Shainey Palacios de 23 años brilló en el certamen de belleza más importante del planeta. Se convirtió en la primera nicaragüense y centroamericana en coronarse como Miss Universo 2023 en su 72 edición. La joven originaria de Managua con raíces diriambinas figuraba entre las favoritas del certamen. Su desempeño en las galas preliminares mereció el reconocimiento de la opinión pública en importantes cadenas de televisión internacionales y en las redes sociales. Aunque se perfilaba entre las favoritas, su triunfo sorprendió a América Latina y en Nicaragua su conquista se convirtió en una fiesta nacional. Primero, su selección en el top 20. ¡Nicaragua! Estremeció el gimnasio nacional José Adolfo Pineda, la sede del certamen en el país salvadoreño. Pero su camino hacia la conquista de la corona apenas empezaba. ¡Nicaragua! Su escogencia en el top 10 de 85 participantes del certamen ya ilusionaba a un país entero. ¡Nicaragua! Su selección en el top 5 ya era un hito nacional y vinieron las preguntas. ¿Qué cualidades y valores se guían para ser un buen ejemplo a seguir para los demás? La cualidad que me ha inspirado y he llevado a inspirar a muchas mujeres y niñas el día de hoy es la humildad y aprender a agradecer las pequeñas cosas. Porque es ahí donde está lo más valioso, es la esencia del ser humano. Su carisma, belleza e inteligencia la ubicaron en el top 3. La última mujer que aún tiene la oportunidad de ganar a este universo es... ¡Nicaragua! A un paso del sueño. Aquí es tu pregunta. Si pudieras vivir un año en las manos de otra mujer, ¿quién elegirías y por qué? Escogería a Mary Walkenstrom, Walt Stonecraft, porque fue la primera mujer que abrió brecha a los derechos de las mujeres. Vivió una situación muy difícil y haría lo posible para que las brechas salariales de esa época fueran la oportunidad perfecta para que muchas mujeres pudieran trabajar en cualquier área que se puedan desempeñar, porque no hay límite para la mujer. Podemos y tenemos la capacidad. Llegó el momento cumbre de la noche. La noche de Cheney's Palacios Cornejo. El triunfo de Cheney's desbordó a los nicaragüenses en el país a celebrar en las calles y a ondear la bandera azul y blanco. Escenas que no se veían desde que la dictadura impuso un estado policial de facto en 2018. La nueva Miss Universo no solo le regaló una corona mundial a Nicaragua, sino también un momento de alegría, patriotismo, esperanza y libertad. Los nicas en Nicaragua, en el exilio y la diáspora se unieron en una sola celebración. La reina mundial de belleza había destacado antes por poseer tres coronas nacionales, Miss Teen, Miss Mundo y Miss Nicaragua. Cheney's es licenciada en comunicación social de la extinta y confiscada Universidad Centroamericana UCA, donde se graduó en 2022. Tras ganar la corona más importante de belleza, gritó el amor a su mamá. Su madre, Raquel Cornejo, no pudo acompañarla en El Salvador. Hace varios meses se vio obligada a emigrar desde Nicaragua hacia Estados Unidos. Sus familiares en Managua celebraron junto a sus vecinos y amistades en el barrio La Fuente de Managua. El operador político de la dictadura, Fidel Moreno, llegó a saludar a la familia de Miss Universo. Aunque los medios oficiales minimizaron el desempeño de Cheney's, tras su triunfo, se sumaron al igual que el régimen a felicitarla. La nueva reina de belleza mundial no era bien vista por el oficialismo, por haber participado en marchas pacíficas antigubernamentales en 2018. Fuentes vinculadas a la línea aérea Avianca confirmaron a Confidencial que el viernes pasado el régimen prohibió el retorno de Palacios a Nicaragua para imponerle un destierro de facto. Pero Ortega y Murillo se retractaron este sábado, horas antes de que ganara el certamen, y autorizaron su retorno a Nicaragua. Al final de la gala, el sábado en la noche, la nueva Miss Universo habló de su triunfo y se lo dedicó a Nicaragua. Esta corona, a como lo escribí en mi post en Instagram antes de salir al escenario, está dedicada a las niñas de todo el mundo y a mi niña interior. Con ello, también a mi familia y a los más de 6 millones de habitantes de mi país. Y sé que ahora se van a abrir tantas oportunidades, sobre todo van a haber nuevos cambios para las niñas. Hablo por ellas, y cuando yo era una, también quería que hablara un poco. Este domingo, Cheney's Palacios viajó a Nueva York para iniciar a cumplir sus responsabilidades internacionales como reina de belleza de Miss Universo 2023. Gracias El Salvador por su amor, por su cariño y por su apoyo. Es tiempo de decir adiós, regreso pronto, les mando un beso. ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! ¡Gracias!